Reunión de lo que demanda Gallardo, cuándo asume, si es que asume, y los planes a corto plazo, porque River tiene que jugar cosas importantes, de hecho ya estará con unión de Santa Fe el muñeco o el próximo técnico de River, y antes y tan importante como eso, qué pasará con los octavos de final de la Copa Libertadores, donde en poquito más de 20 días tiene que jugar con Talleres de Córdoba, que no está en su mejor momento, pero siempre es un equipo para respetar, es uno de los más calificados del fútbol argentino. River tiene que resolver todo muy rápido, por estos compromisos, porque River no se puede bajar de ningún campeonato. Es una apuesta complicadísima la que hizo River, la de desprenderse de Michelli y buscar una alternativa, que todos los caminos conducen a que puede ser Gallardo, pero no estamos hablando de un interinato, de un hombre que llega, de un plan de juego nuevo, de alguien que no sabemos quién es, hacia dónde va ni de dónde viene. Estamos hablando del hombre que dejó la vara más alta en la historia de clubes del fútbol argentino, apenas comparable con algunos otros pares que en algunos casos ya no están vigentes. Para poner en contexto, Marcelo Gallardo ganó 7 títulos internacionales y 7 nacionales, 14 títulos desde que asumen River en la temporada 2014 para reemplazar a Ramón Díaz. ¡Qué numerito, no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué estadística! ¡Qué increíble! Sucede que dentro de esos dos torneos internacionales fueron dos Copas Libertadores. Sabemos que la larga historia de River en su búsqueda por acumular Copas Libertadores fueron más frustraciones que logros durante mucho tiempo hasta que llegó Gallardo y en poco tiempo le hizo ganar dos. Y no conforme con esto, una final fue con Boca. Y eso es algo que lo va a llevar como un pergamino de por vida. Y que vale un poco para la chicana eterna de los de River hacia los de Boca y los de Boca hacia los de River con otros argumentos razonables. Pero es un mérito que no le quita a nadie. Si sumamos los títulos como técnico y jugador, el muñeco alcanza 22 títulos con la banda roja. Miren si hablamos de institucionalidad. Miren si hablamos de alguien que conoce hasta la mata de pasto de cada paso que puede dar en los alrededores del Monumental y dentro mismo de la cancha de River. Aunque era renovada para cuando él dirigía últimamente allí en el Monumental. Es un hombre que viene prácticamente con todos los deberes hechos. No necesita adaptación, apenas una transición. Es más, algunos jugadores de este plantel los dejó él para que los administraba de Michelis. Más allá de algunas polémicas después intermedias. Pase y rampa de lanzamiento que le sirvió a Michelis incluso para ganar su primer título en el primer campeonato que llegó para gestionar a River después de Gallardo. Marcelo es cosa seria. Marcelo ha sido una máquina de ganar. El tema es que todos los caminos conducen a que podría ir por una segunda parte. Ningún técnico de los contemporáneos puede siquiera ir a buscar pelea estadísticamente con Marcelo Gallardo. Es que los números de Michelis son números aceptables. Prácticamente dos años, tres títulos. Está metido en Copa Libertadores. Recién empieza este torneo local con chances incluso de pelearlo. Arriba el 60% de efectividad. Es cierto, después lo vamos a repasar. Hay algunos momentos claves desde Michelis que terminaron de talar de alguna manera su continuidad en River a pesar de que él estaba convencido de seguir. Y aparentemente el plantel lo seguía. Y de hecho, en el partido que jugó con Sarmiento de Junín, se vio una disposición de los jugadores a ofrendarle todo el tiempo de Michelis las cosas que hacían dentro del campo de juego. Ni que hablar cuando salió el gol de Mastantuono, que salvó y sacó la papa del fuego. No sabemos cómo hubiese sido la despedida si River no lograba los tres puntos con Sarmiento de Junín. Siempre rival complicado para River en el Monumental. Pero apareció la magia, apareció Mastantuono, apareció el alma de Maradona, de Messi, del Beto Alonso, que estaba ahí a metros de Mastantuono, del mejor Francesco y sacó un gol de otra categoría. Y todos fueron sobre Martín a reconocerle que parte de ese logro se lo debían. Mastantuono neblar porque lo hizo debutar con 16 años. Lo vio, confió, le dio la titularidad. Ahí lo tenía, en el campo de juego. Pero cualquier cosa, incluso que podría haber hecho extra Martín de Michelis, todas hubiesen sido inalcanzables para alguien que ha cubierto de oro la historia reciente de River, pero increíblemente, y sin que él no quiera, porque no lo quiere, se transforma en el labor más complejo de saltar en una transición que tendría que haber ido para otro lado. Y no con un técnico como de Michelis, que se va antes de tiempo a cambio de que eventualmente vuelva Gallardo. No sé si me entienden. Es muy difícil cuando salimos de procesos de gloria, porque son de gloria, alguna vez pasará con Scaloni y pronto pasará con Messi, por la famosa edad teológica que siempre citamos, nos pasó con Maradona. Cuando Diego se fue a Argentina, entró en un vacío, en un espacio sin brújula, buscando al próximo Maradona, que nunca salía, a pesar de proliferar jugadores de todos los colores y tamaños, pero ninguno de su talla. ¿Cuánto tardamos? Hasta que llegó Messi. Y las cosas cambiaron. Pero después de ese momento de gloria, hay que saber administrar procesos realmente casi traumáticos. Y River lo ha padecido. Ayer de Michelis, en la conferencia de prensa, dijo algo inteligente, dentro de la emoción, de sus lágrimas, de su dolor, de su salida anticipada, dijo, he sido protagonista de la transición más difícil. Y la verdad tiene razón. La transición más difícil de la historia de River. Había que administrar esa transición, incluso sacando jugadores, y al mismo tiempo con la exigencia que tiene River siempre, que es ganar a pesar de las circunstancias. Ganar títulos y salir campeón, a pesar de las circunstancias. No sé si en Sopere se queda o se va, no sé si el arquero es bueno o malo, no sé qué tipo de refuerzos quiero, si llegan o si no llegan, pero la cuestión es que River en el mientras tanto se va saltando el campo minado y River tiene que seguir ganando. Lo mismo pasa con Boca, por supuesto, y otros grandes del fútbol argentino. Pero siempre la vara está puesta en Gallardo. Alguna vez le pasó a Boca con Carlos Bianchi, volvió, y después vamos a repasar qué pasó con estos ilustres que volvieron para una segunda gestión en los grandes clubes del fútbol argentino. De hecho, Bianchi, en el proceso de Boca, más el proceso de Vélez, es el único técnico que por un título le gana a Gallardo. Pero para eso dirigió Boca y dirigió Vélez. Son 15 títulos contra 14 de Gallardo. Y así todo, la segunda gestión al frente de Boca no fue lo que Bianchi y la gente de Boca esperaban. Nadie le quita los quilates de lo que hizo antes. Pero es muy difícil. Y ahora ahí se embarca la gente de River si es que Gallardo termina siendo otra vez el técnico. Ya les dije lo que significa Gallardo y lo que puede ser su vuelta al fútbol millonario. Ayer los hinchas, hoy se veía por la calle, hasta los hinchas de Boca decían, bueno, empieza otra era para el fútbol argentino. ¿Y ahora sí?